10, 9, 8, 7, 6, 5 Cuando llega el cerro se acabó Tú te vas, tú te volvamos para Haciendo eso el rontero regresivo Cuando llega el cerro se acabó Tú te vas, tú te vas, tú te volvamos para Ya lo intentamos tanto Y nada nos funcionó, ¿qué pasó? Cuando llega el cerro se acabó Tú te vas, tú te vas, tú te vas Y cuando llega el cerro Dime quieres, si te quiero El amor se terminó Cuando llega el cerro se acabó Tú te vas, tú te vas, tú te vas Cuando llega el cerro se acabó Tú te vas, tú te vas, tú te vas, tú te vas Tú te vas, tú te vas, tú te vas, tú te vas Tú te vas, tú te vas, tú te vas, tú te vas